Desarrollar una agenda de paz. Ese será el motivo de reunión entre los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Colombia, Álvaro Uribe, en abril próximo. Y dicha agenda fue revisada hoy por los cancilleres de ambos países, Jaime Bermúdez y Nicolás Maduro en Caracas. Lo que viene haciendo para construir una agenda positiva de trabajo, una agenda de integración, una agenda de paz entre ambos gobiernos, entre ambos pueblos. Dos meses después de la última cita de ambos presidentes, en enero en Colombia, Maduro y Bermúdez destacaron hoy la posible creación de un fondo de 200 millones de dólares con aportes de 100 millones por país para financiar proyectos de interés común. Otro de los temas que no pudo escaparse de la reunión fue el de la crisis. Sin embargo, aquí alcanzó a crear polémica. Yo quisiera hacer la siguiente precisión. Esta no es una crisis del capitalismo como tal, esta no es una crisis de la iniciativa privada, esta es una crisis de la especulación, del capital especulativo. Nosotros tenemos una visión sobre la crisis del capitalismo, el gobierno de Colombia tiene una visión y respetamos nuestra visión y nos ponemos de acuerdo para trabajar. Tras el encuentro con la prensa, al término de la reunión de varias horas que celebraron ambos ministros, el titular de Exteriores colombiano tenía previsto emprender esta misma noche el viaje de regreso a su país.